Tresita, esta canción se llama Sniffy para el Sánchez. Es fiel jugador al Sniffy. Del club número uno, él es el más superior, el master de masters para el Sniffy, hijo de perra. ¡Vámonos, dale! Sniffy para el Sánchez Sniffy para el Sánchez Sniffy para el Sánchez ¡Siempre que nazcas! 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 ¡Siempre que nazcas!